para charlar con el principal referente del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Está primero en las encuestas. Es verdaderamente él, el opositor al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Se llama Leandro Santoro. Bienvenido, Leandro. ¿Cómo andamos? Muchas gracias. Bien. ¿Todo bien? Bien. Bueno, dice Sofía, se cae el mito del buen gestionador. No tengo ninguna duda. A ver, un mito construido por el blindaje mediático y por el aparato de comunicación del gobierno que está también aceitado. Tengamos en cuenta esto. Horacio Rodríguez Larreta la semana pasada estuvo verañando en bucios. De hecho, no pudo asistir el 1 de marzo a la asamblea de apertura de la legislatura porteña porque tuvo que guardar la cuarentena que tiene que guardar cualquier persona que viene de afuera. Fue raro, porque me parece a mí que no era de hacer esas cosas. Y qué sé yo, no sé. Pero la verdad es que si vos vas a encarar la etapa más intensa del programa de vacunación, ¿cómo te vas a ir una semana afuera? Yo no lo entiendo. Comparto. No lo entiendo, me parece una locura. Y además, fíjate cómo nadie vinculó una cosa con la otra. Como tampoco nadie le exigió a Larreta que esté ese día ni en el Lunapark ni en la cancha de San Lorenzo. No, entiendo que iba a ir al Lunapark y suspendió. Iba a ir y suspendió. Por supuesto. Porque se desmayaban los viejitos, pobre. Mira, yo tuve una discusión en un canal colega con el ex secretario de Salud de Macri. Con Rubistein. Que obviamente lo primero que le dije es a usted lo ponen acá porque no hay ningún funcionario de la ciudad que de la cara. Por eso vino usted. Y Maxi Montenegro estaba en el piso y dijo, la verdad que sí. Hemos invitado a muchos funcionarios de la ciudad y ninguno quiso venir. Así que le agradecemos a Rubistein que debata con Santoro. Total está prendido fuego Rubistein por la vacuna que ya está perdido por perdido. Más allá de lo que quiero subrayar es que no hay ningún funcionario del gobierno de la ciudad que se anime a dar la discusión en ningún canal, ni siquiera en un canal donde ellos se podrían sentir relativamente cómodos. O sea, no pido que vengan acá. Pero no van a dar la cara. A lo cual, lo que yo le planteé fue, mirá, el problema no es que faltan vacunas en la ciudad de Buenos Aires. El problema es que ustedes tenían que vacunar el martes 7.924 personas. No estoy tirando un número al azar. 7.924 personas no lo pudieron hacer. No pudieron vacunar 7.924 personas. Y frente al desastre, ¿saben qué hicieron? Se escondieron en los despachos. Porque cuando todos veíamos por este canal, por ejemplo, que los jubilados se desmayaban, que no había ambulancia, que faltaba agua, que venía la gente del barrio de Ouedo, les ponía una silla a los jubilados para tratar de ayudarlos, ¿saben dónde estaban los funcionarios? Abajo de la cama. Entonces, es absolutamente delirante lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. No nos hicimos cargo que el jefe de gobierno... Pero para, les debe faltar presupuesto. Seguramente, sí. 600 mil millones, más de 600 mil millones de pesos de presupuesto. Pero aparte, yo lo que digo es por qué no es un escándalo. Bueno, ¿cómo puede ser que el jefe de gobierno...? Imagínense si el que se hubiese ido afuera en un avión privado era Axel Kicillof. ¿Qué hubiesen dicho? Cualquier cosa. No, un quilombo estratosférico. Bueno, yo le decía a Rummister, en la provincia, mal o bien, ¿hoy cuánto era la cifra? 58... Casi 60 mil dosis aplicadas. Casi 60 mil personas. Me decía que no, que estaba equivocado. Bueno, ahí están las cifras. No, no, es oficial del ministro Goyán. Totalmente oficial. Ahora, ¿por qué la ciudad no puede aplicar más de 5 mil vacunas? No se entiende. Mira, tampoco se entiende. Tenía 30 centros de vacunación y decidió restringirlo a 7. Y encima en esos 7 con pocas postas de vacunación. Y además no se dieron cuenta de lo que iba a pasar, que los jubilados iban más temprano. Y además, mientras sucedía el desastre, se escondieron y ni siquiera tuvieron el reflejo de salir a asistir. ¿Cuánto juega la política el querer diferenciarse? Por eso, yo no entiendo lo cabezaduras que son que no crean una aplicación como la que tiene la provincia para que con tiempo, con comodidad, sin la locura y la desesperación, vos te puedas anotar para cuando te toque. ¿Por qué no hacen eso? Bueno, pero a ver, para la gente que supone que esto es un problema aislado. Todos los años, los padres de la Ciudad de Buenos Aires tienen el mismo problema para anotar a los chicos en el sistema de educación pública de la ciudad. Siempre existe el mismo problema con la inscripción online. ¿Por qué? Porque desprecian lo público, Pablo. Acá no hay vuelta que darle. Ellos desprecian lo público. En lugar de pensar que el Estado es una herramienta para igualar oportunidades, para tratar de ayudar a los sectores más postergados, para cohesionar la sociedad, piensan que el Estado sirve solamente para hacer negocios. Porque cuando tienen que hacer negocios con el lobby inmobiliario, a la orden del día, Pablo. A la orden del día están los funcionarios, sale todo bien. Si tienen que meter convenios urbanísticos en la legislatura acordado con las empresas constructoras para donde se podía construir siete, pasar a construir 20 pisos, eso te sale fantástico. Ahora, organizar una vacunación para 7.924 personas no lo pudieron hacer. ¿Cuánto juega, insisto, cuánto juega el querer diferenciarse? Porque, vamos a decir la verdad, a la reta le garpó cuando empezó a abrir después de la cuarentena. Porque la gente estaba con las bolas rotas de la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza a abrir, le garpa. Entonces, ¿no será que ahora quiera hacer todo al revés que lo que hace el gobierno nacional o el gobierno de la provincia? A ver, yo quiero ser justo. O sea, por ejemplo, el programa de testeo para los turistas funcionó bien en Costa Salguero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues para ricos que van en auto. Ahí con los ricos los entienden, los conocen, se llevan bárbaro y sale como por tú. A ver, nosotros tenemos que tratar de construir un sentido solidario, gregario, comunitario. Esto es lo que está en juego. Lo que está en juego en la Ciudad de Buenos Aires es no tener varias ciudades dentro de una misma ciudad. Viste que hay como una lógica de gueto, ¿no? Hay mucha diferencia. Porque siempre que se habla de la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires, se habla de la opulencia de un sector, en todo caso, de la Ciudad de Buenos Aires. Porque en mi barrio, en Boedo, no hay opulencia. Bueno, por eso ellos decían que el que se vacunaba en el hospital alemán no iba a tener un privilegio con respecto a todos los demás. Bueno, nunca más mentira eso. Se le desmayaban en el Luna Park y en el hospital alemán, con un café, se fuman un faso y se vacunan. ¿Sabes por qué? Además, porque yo entiendo la lógica de darle a las prepagas y a las obras sociales un lote de vacunas. Si hay vacuna para todo. Si vos tenés vacuna para todo, entonces decidís, bueno, que el que se quiere ir a vacunar a su prepago, a su obra social, el Estado se la da, a mí me parece bien. Pero si no hay vacuna para todo, si estamos prorrateándolas en función de un programa que se supone que es que la gente se inscribe y no hay ciudadanos de primera que tienen para pagar y ciudadanos de segunda, entonces ahí el Estado tiene que concentrar y monopolizar la distribución. Porque además, si vos, por ejemplo, tenías el plan de salud del hospital italiano, pero no tenías las cuotas al día, no te daba la vacuna. ¿Entendés? Ah, bueno. Ah, bueno. Leandro, Sofi te quiere aportar algo. Sí, hay una denuncia penal presentada por un abogado particular, recayó en el juzgado de Julián Ercolini, en Comodoro Pi, por lo que pasó el martes con la vacunación en Luna Park. Primero, ¿qué lectura haces de esto? Porque entiendo que sos muy crítico de la judicialización de la política. ¿Qué opinas? ¿Se tiene que dirimir en tribunales o no? No, yo creo... A ver. Hay delito o mala gestión, digamos, sería la pregunta. Bueno, ahí está la discusión, si hay abandono de personas, si no hay abandono de personas. Yo igual, exactamente como dice Sofi, yo no creo en la judicialización de la política, no voy a caer en lo que ellos hacen con nosotros, no lo voy a hacer, y mis compañeras y mis compañeros de bloque tampoco. Si lo que tratamos hoy, por ejemplo, de un pedido de informes, hoy hubo sesiones en la legislatura, no nos dejaron pasar un pedido de informe. Ni hablar de la interpelación. Claro, obvio, nos rechazaron un pedido de informe. Javier Andrade presentó un proyecto sobre tablas para tratar justamente de que la ciudad informe, porque las explicaciones, la reta y el señor Quirós, no la tienen que dar en los estudios de televisión, se la tienen que dar a los representantes del pueblo en la legislatura porteña. Tampoco la han dado en los estudios de televisión. Bueno, no sé, pero he visto Twitter por ahí diciendo que ellos han pedido disculpas. A ver, yo creo que tengo una actitud comprensiva y propositiva. Yo no soy de los que piensan que todo lo que hace el gobierno de la ciudad funciona mal. No, no es así, porque además si no, supondría que la gente que lo vota está toda equivocada y no es así. Algunas cosas han hecho bien. Yo tengo una visión completamente distinta de para qué tiene que estar el Estado, qué es lo que hay que hacer desde las oficinas del gobierno de la ciudad para tratar de construir una sociedad más igualitaria y más justa. Ahora, cuando se equivocan, vos no tenés en nosotros una oposición irracional que lo que va a hacer permanentemente es hacer lo que hicieron ellos con nosotros, hostigarnos, pedirnos renuncia, meternos denuncias penales, todo lo que... A Alberto Fernández le pidieron una denuncia penal por envenenamiento. No, es de locos. Se pelean, se pelean por preguntar. Peleense, peleense y a ver qué ganas preguntar primero. Hago una digresión. Me genera mucha intriga ver qué es lo que te parece bien del gobierno de la RETA, pero digo, es una digresión. Te pregunto en términos políticos, de disputa política en la Ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández con muy buena fe y con una mirada institucional lo sentó a la RETA, a la mesa de cada conferencia durante toda la pandemia. En un momento hasta lo trató de amigo. ¿Crees que cómo se disputa políticamente la Ciudad de Buenos Aires? Porque es como si se jugara de buena fe de un lado y del otro lado hay un aprovechamiento político con fines electorales permanentes y eso genera un disbalance. ¿Cómo se disputa políticamente la Ciudad? Primero lo anterior que es un debate interesante. Mira, Anthony Giddens solía decir que hasta un reloj roto al menos dos veces al día tenía la razón. ¿Por qué? Porque la razón no está siempre de tu lado. La razón es compartida. O sea, si vos construiste una fuerza política que logró obtener una mayoría electoral durante 14 años, algo los tipos tuvieron que haber resuelto. Y yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa lógica de gestión. Yo estoy en contra con esa lógica de gestión. Estuve siempre, toda mi vida, en contra de esa lógica de gestión delegativa, de ese Estado burocrático que en realidad termina funcionando solamente como un Estado gerencial. Sí, muy expulsivo. Muy expulsivo, es cierto, es cierto. Ahora, nosotros tenemos que construir un modelo de Estado, porque ¿sabés lo que lograron ellos, Cintia? Ellos lograron que las demandas más importantes de la ciudad se transfieran hacia el gobierno nacional. Entonces, el mayor logro de la gobernabilidad de la derecha en la Ciudad de Buenos Aires es conseguir escindir su responsabilidad de gestión de los problemas de los porteños y de las porteñas. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las políticas públicas que aplicó el gobierno de la RETA para la PYME? No aplicó ninguna. Ahora, ¿qué es lo más triste? Que nadie se la reclamó. Los reclamos van solamente hacia el gobierno nacional. Entonces, vos me preguntabas recién, para contestar la segunda parte de tu pregunta, ¿hay una lógica política distinta, más mezquina? ¿Sabés lo que ocurre también? Ellos están disputando su propia interna. Y los errores que nosotros estamos viendo ahora, del sector más moderado de la ciudad, es consecuencia de que hay un sector ultra más reaccionario que le está empezando a disputar no solamente la base social... ¿Está nervioso la RETA por lo de Bullrich? ¿Está nervioso? Yo creo que, a ver, si mañana Bullrich fuera candidata a diputada de la ciudad, probablemente le disputaría la ciudad de Buenos Aires al sucesor que la RETA quisiera poner. ¿Se entiende? Entonces, eso está generando un cortocicuito en el equipo de... Lustó, por ejemplo. No sé si Lustó o Vidal, o Quirós, o cualquiera, ¿no es cierto? Pero ahí hay una tensión que los está llevando a cometer muchísimos errores, que es lo que decía Pablo recién. Pero de este lado, del campo nacional y popular, para poner las cosas en claro, ¿cómo se le disputa política justamente a estos tipos que te generan, perdón, digo a estos tipos, ¿no? Estos dirigentes que te generan una proyección nacional justamente con ese pase de facturas. Hay que construir un movimiento cultural. Nosotros tenemos que construir un proyecto de ciudad superador que enamore a las porteñas y a los porteños. Sobre otros valores, otras ideas. No es encontrando un candidato salvador, ¿eh? No es que necesitamos un candidato que arranquee mejor en las encuestas, porque peor candidato que la RETA no vas a encontrar y, sin embargo, se cansaron de ganar elecciones. No, es una idea, es una idea. Acá falta una idea. Exactamente, un concepto, un paradigma, un modelo de la ciudad. También el peronismo lo necesita, perdón. Sí, por supuesto, ¿no? Es claro. Porque fue probando, porque probó con Filmus durante varios intentos y no funcionó, porque probó... No hubo una idea superadora, coincido plenamente. Pero es que no fue la culpa ni de Daniel, no fue... A ver, si nosotros no hemos logrado recuperar... La persona la tenés acá enfrente, perdóname que... Si no hemos logrado, pero con humildad, aparte lo digo, Pablo, o sea, yo creo que lo que expreso es la vocación de la militancia de ser gobierno en esta ciudad. Y lo que nosotros tenemos que transformar es estas ganas de ser gobierno en la ciudad en un proyecto colectivo que enamore a personas que por ahí no son kirchneristas o no son compañeras, pero que tienen una sensibilidad parecida a la nuestra. Que la hay. Sería un error suponer que las únicas personas sensibles a la injusticia votan al frente de todos en la ciudad de Buenos Aires. Yo conozco mucha gente que tiene una sensibilidad similar a la que tenemos nosotros, incluso, por ejemplo, a la que tenés vos, Cintia, que tenés una procedencia partidaria distinta de la mía, pero que no nos votan. Pero ¿pensás que empezaron a entrarle las balas a la gestión de la RECA? Yo pienso que ellos empezaron a equivocar, pero acá no se gana solamente a partir del error de la gestión actual. Nosotros tenemos que construir... Mirá, lo charlaba con mi amigo RECAL de la semana pasada, para simplificártelo. Si ellos son el gris, la ciudad del cemento, nosotros somos el verde, somos los espacios públicos. Si ellos son lo privado, nosotros somos lo público. Si ellos son el individualismo, nosotros somos la comunidad. Hay que construir un relato, pero en términos de una propuesta superadora, un relato, una narrativa que enamora a la gente. Y hay que construir un proyecto cultural que consiga que nuestra propia base social se tome en serio el laburo como pasó en el Balotage o en la segunda vuelta con Scioli. Que todos teníamos la sensación que de nosotros dependía el resultado electoral. Estuvimos muy cerca de ganar en el 2015. Perdimos por muy poco. ¿Qué se construyó? Una mística. Ahora, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta y me parece acertado políticamente porque es un momento muy malo del jefe de gobierno. Lo que mostró en las vacunaciones es realmente aterrador. Pero le atribuyen a Napoleón decir que cuando tu enemigo se está equivocando, no lo distraigas. Y el presidente de la nación, hoy, a mi juicio, distrayendo esa atención, vuelve a poner el foco un día más tarde que la vicepresidenta sobre el tema Geminiani, etcétera, etcétera. Y yo no me olvido que hace 72 horas que este país no tiene ministro de justicia. Eso también me parece que es nuevamente el gobierno entrampado en sus propios errores. Más que en la agenda de la oposición, el gobierno, el propio presidente de la nación, errando al discurso, errando en este tipo de gestiones y mostrando que el eje de su propio discurso del 1 de marzo, que fue la justicia, no le responde con un ministro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gestión nacional que, frente a los errores que puede haber en la gestión de la ciudad, no está tomando la iniciativa? Bueno, lo que pasa es que yo la máxima napoleónica no la comparto para lo que estamos viviendo. Acá, si el adversario político, que vendría a ser la reta, se equivoca y nosotros dejamos que profundice su error, ¿sabés qué conseguiríamos? Que más porteños y más porteños sufran. Por ejemplo, yo no quiero que se... Yo, una cosa que dije el martes cuando fue el despelote en el Luna Par, me preguntaron qué pinaza en Toro, y le dije, la verdad, lo primero que quiero es que resuelvan el problema para que al día siguiente no vuelva a pasar lo mismo. O sea, esto de que se equivoquen y que, bueno, que la gente aprenda, esto me parece que no es bueno para la política, y menos en pandemia, donde necesitamos que todos los niveles del Estado, el municipal, el nacional y el provincial, laburen en conjunto. A mí también me genera preocupación la indefinición con relación al ministro de Justicia. No, no tengo, no, hace por lo menos 10, 15 días que no hablo con Alberto, no tengo información, manejo la misma información que ustedes. Ahora, hay mucha hipocresía también, porque, mira, hoy veía las críticas que se hacían al camarista que acaba de designar el Senado, que fue, ¿cómo se llamaba? Roberto Boico. Yo les cuento algo, todos agarrándose los pelos, que Boico, ¿cómo puede ser? Que habiendo sido abogado de Cristina en una causa del memorándum con Irán, sea camarista. Resulta que este señor Boico, además de tener más de 300 avales, entre los cuales estaba el del presidente Samper, el expresidente Sampero, el expresidente Rodríguez Zapatero, y de no tener ninguna impugnación, salió segundo en el concurso del Consejo de la Magistratura. Ahora, les voy a contar un detalle que poca gente sabe. Hay un señor que se llama Utamendi, que es juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, puesto por Horacio Rodríguez Larreta. Fue viceministro de Garabano. Exactamente, fue viceministro de Garabano. Viceministro de Macri. Se hizo un concurso en la ciudad, de 38 salió 33. No tiene antecedentes académicos, no tiene papers escritos, no tiene especialización en el derecho. Tuvo un montón de impugnaciones, montón de impugnaciones, entre otras cosas por haber sido secretario de Justicia de Garabano. Bueno, hoy forma parte del Tribunal Superior... ¿34 salió? Sí, 33 de 38. Sí. Y saltó a primero. Militante del PRO integra el Tribunal Superior de Justicia. Ah, una vergüenza. ¿Quién habla de esto? Nadie. Una vergüenza. Quiero esta foto para que opine Leandro, porque ya tenemos que irnos a la pausa. Pero esta foto, por favor, la foto del libro. A ver, porque salió hoy, preventa exclusiva que le hizo su amigo Marquitos Galperín a Mauricio Macri. Primer tiempo. La opinión sobre esto, ¿no? Sobre este ex presidente que escribe un libro de Leandro Santoro. Dos cosas. Primero, es un mensaje a la reta. Porque si hay un primer tiempo y un segundo tiempo, lo que está diciendo Macri con este libro es voy a volver a intentar ser presidente. Y para la reta eso es trágico. Es un mensaje. Es un mensaje al PRO. Si es el primer tiempo, él lo que está haciendo es una evaluación de lo que fue su primer gestión. Fíjate lo que dice en el... Vamos rápido a la contratapa, porque lo que vos decís es absoluto. Pero claro, esta lectura es muy interesante. De ustedes dependerá si hay un segundo... si hay... cómo sigue el partido o algo así, dice. Bueno, ¿qué nos está diciendo Macri a los argentinos y a las argentinas? Que quiere volver a ser candidato a presidente. Primero. Y segundo, yo escuchaba la vez pasada a Dolina parafraseando a Borges que decía que una persona más que estar caracterizada por los libros que escribió, está caracterizada por los libros que ha leído. Claro. Y yo creo que ahí es donde se nota... A ver, se presta para la joda esto, ¿no es cierto? Porque la verdad que Macri, si bien tiene todo el derecho del mundo a escribir sus memorias, o escribir su plataforma de gobierno para su segundo mandato, o escribir su balance de su primera gestión, lo cierto es que no ha sido muy afín a las ideas ni a la articulación de las ideas. Ojalá que esta vocación que encontró por la literatura, yo creo que motivado por la necesidad de pelear en la interna de Junto por el Cambio, contribuye a que... Pero no escribió, sabemos que el libro lo escribió Hernán Iglesias Cilia, ¿no? Lo escribió el libro. Ojalá, mirá Pablo, que los expresidentes escriban y aporten, para mí siempre es importante si lo hacen de buena fe. Todos los presidentes del mundo, inclusive en algunos países como en Estados Unidos, hasta fundan sus propias bibliotecas. Claro. Lo importante acá es entender cuál es el mensaje. Yo, me parece que en lugar de aportarle al debate político nacional, lo que está tratando de hacer es sembrar un mojón para empezar a construir su campaña para tratar de volver a ser presidente. Bueno, picando, una pregunta para Leandro Santoro. ¿Pensás, tenés ambiciones de ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No me lo contestes ahora, te lo pido, por favor. Esto no se hizo nunca en televisión. Pausa, ya venimos. Dale. Según todas las encuestas, es el opositor a Horacio Rodríguez Larreta, mejor considerado por la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso le pregunto a Leandro Santoro, que hoy contesta acá todas las preguntas, si tiene ambiciones de ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés? Mirá, te voy a dar una respuesta real de lo que pensé toda mi vida. Yo no creo en los políticos que se autopostulan, ni creo en los proyectos individuales, creo en los proyectos colectivos. Como militante político que soy del campo popular y compañero de mis compañeros y amigo de mis amigos, obviamente que voy a hacer lo que el proyecto necesite. Pero de verdad voy a hacer lo que el proyecto necesite. Si hay una compañera, un compañero, que puede encabezar un proyecto superador en la ciudad, lo voy a acompañar. Si mi rol es irme a cualquier otro lugar o militar desde el territorio, también lo haré. Como yo no creo en un modelo de construcción individualista, elitista, si cometiera la equivocación de plantear la política en términos de lo que a mí me gustaría, que es tu pregunta y yo la entiendo porque es genuina y de buena fe, estaría rompiendo el contrato que tengo con mis compañeras y mis compañeros de militancia donde siempre dijimos que lo importante son las ideas y los valores. Pero si te dicen sos vos y no tenés problema. A ver, yo estoy para pelear en el lugar donde Alberto y Cristina necesitan que esté, que son la conducción estratégica del proyecto, yo voy a estar. Y lo más importante de todo es que podamos convencer a las compañeras y a los compañeros que no se necesita un candidato salvador. Acá hay que construir un proyecto colectivo, un programa de gobierno, y además, ¿sabes qué? Una cultura política diferente. Hay que construir una contracultura en la ciudad para armar un gran movimiento de masas que de verdad transforme... Es una sociedad muy egoísta la de la ciudad de Buenos Aires. Es una sociedad que tiene nichos de egoísmo, pero no es una sociedad muy egoísta, porque si no queremos y no amamos a la ciudad de Buenos Aires y no nos convencemos nosotros, esta ciudad fue progresista muchas veces. Tiene la oportunidad incluso, en esta oportunidad, tiene la oportunidad incluso en esta oportunidad de rever qué pasó con estos años de gobierno neoliberal. Yo vivo en el conurbano, los puedo criticar tranquilo. Date el listo. No, digo, mirá, será hablando del electorado de la ciudad, algo raro hay en el sentido de que arrancamos con Sofi, marcando que, evidentemente, con el tema vacunación se mostró una grave falla en términos de gestión que hasta ahora no había mostrado. Objetivamente, el esquema de vacunación que depende de salud fue un desastre, según los números, según las imágenes que vimos. Ahora, las encuestas por escándalo te dan a vos, Leandro, como principal referente, como decía recién Pablo, de la oposición. Y del otro lado, quien se posiciona como una alternativa es Quirós. ¿Y cómo se entiende que un gobierno de la ciudad que gestiona mal en salud, que excluye, que tiene del otro lado, como tu contracara en las encuestas que estuve viendo estos días, a Quirós? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que hay un fenómeno de comunicación muy interesante para analizar. Ellos encontraron la forma de interpelar al ideal aspiracional del porteño y de la porteña medio. Y además han logrado escindir la vida cotidiana de la gente de sus responsabilidades de gestores. Es lo que decíamos antes. O sea, yo no puedo creer cómo un empresario pyme, un comerciante, puede votar este gobierno que no les dio ninguna mano. No lo puedo creer. Ahora, ¿por qué sucede lo que sucede? Blindaje mediático, todo lo que ya sabemos, pero fundamentalmente porque nosotros no hemos logrado construir de manera colectiva, insisto, no es con un candidato, un proyecto que le genere crisis al sentido común a un sector de la sociedad que espera muy poco de su gobierno y que toma posición por un candidato o por otro solamente en función de lo que la televisión le dice o las redes sociales. Aquí hay que construir otra cosa, hay que construir un paradigma distinto y cuando nosotros logremos construir un movimiento cultural distinto y se cambie parte de la manera de pensar del promedio de los porteños y de las porteñas, va a aparecer un nuevo candidato y va a aparecer una mayoría electoral. Tenemos que dejarlo ir porque todavía nos queda el señor Pepe Natanzón. Gracias, Leandro, por estar. Para mí, uno de los políticos más interesantes para ser escuchado. La verdad, me interesa escucharte cuando hablas. La verdad, y eso no es tan común. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores,